Activa tu pensamiento creativo para escribir irresistiblemente y generar ventas contundentes a través de tus videos, audios y blogs. Con el Masterclass Copy Cash, guiones persuasivos para videos, audios y blogs, conocerás los secretos mejor guardados de las personas más exitosas en el mundo del copy para generar ventas contundentes. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. ¡Gracias!